¡Ay, Chuchuchito! ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Cómo te llamás? Samira. ¿Y te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó del Faye? Me gustó los avioncitos de papeles. ¡Qué lindo! Bueno, un espectáculo recomendable, ¿no? Sí, sí, justamente. Para todos, mirá, la pasamos re linda y para toda la familia. Muchísimas gracias. Bueno, más gente que ha disfrutado de lo que es el Faye. ¿Con quién viniste? Vine con mis hijos, así que la pasamos muy bien y la verdad que muy lindo el espectáculo. Muy creativo. ¿Qué edades? ¿Para todos? Es para todo público, para adultos, para los padres, para los chicos. La verdad que es para disfrutar. Tienen que venir, está muy bueno. Bueno, ¿por acá cómo te llamás? Yo me llamo Valentina. ¿Cuántos años valé? Sí, 12 años y estuvo muy linda la obra. La disfruté mucho. ¿Qué es lo que más disfrutaste? Bueno, la diversión sobre todo y, por así decirte, el espectáculo. En sí es divertido. ¿Vos cómo te llamás? Santi. Bueno, Santi, ¿cuántos años? Siete. ¿Y a vos qué es lo que más te impactó, te entretuvo? Los payasos. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué tal es el espectáculo? Muy lindo. ¿A quién trajimos hoy? A la sobrina Lourdes. Bueno, Lourdes, ¿cuántos años? ¿Cuántos añitos tenés? Cuatro. Bueno, y lindo el espectáculo, recomendable. Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad, los felicito. Bueno, por acá más chicos, a ver, que no se nos vayan. A ver, te pregunto tu nombre nada más. Por acá, ¿cómo te llamás? Bianca. Bueno, Bianca. ¿Cuántos años? Seis. ¿Qué es lo que más te gustó del FAY? Me gustó todo. ¿Es muy divertido? ¿Cómo? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi prima y mi madrina. ¿En su caso a quién trajo? A mi nieto. Su nieto. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años. ¿Y cómo te llamás? Julián. ¿Y qué es lo que más te gustó, Juli, de lo que viste recién? Las escaleras. Las escaleras. Bueno, algo que le gusta a todos los chicos, ¿no? ¿Cómo lo vio usted como espectáculo? Bien, muy lindo, muy lindo. Muy entretenido para los chicos. ¿Se habían podido venir en otras oportunidades? Él había venido con la otra abuela. Una opción siempre para las vacaciones, ¿no? Y sí, los chicos se distraen mucho. ¡Suscríbete al canal!